Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac, les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de razonamiento verbal. Informarles que nos encontramos ya en la semana 26. El tema que vamos a desarrollar hoy con los estudiantes del cuarto grado es acerca del plan de redacción 2, a cargo de su profesora Juliana Benito. Si recordamos un poquito, la semana pasada nosotros hemos hablado ya del plan de redacción 1, donde explicábamos precisamente qué cosa era el plan de redacción. Recordemos un poco, el plan de redacción va a consistir en organizar o estructurar una serie de enunciados. ¿Con qué finalidad? De componer un texto, un texto coherente, que tenga sentido. Y para eso tenemos nosotros que darnos cuenta o saber qué pasos debemos desarrollar. Debemos primero leer el título, luego identificar el tema, leer todas las proposiciones u oraciones que nos dan, luego tratar de seleccionar el posible orden que nosotros consideramos, y por último buscar la alternativa si es que hubiese en nuestras prácticas. Eso es lo que es, son los pasos para desarrollar el plan de redacción. Lo que vamos a hacer hoy, como ya les dije la hace pasada, es poner manos a la obra. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que vamos a resolver nuestros ejercicios del libro, también vamos a desarrollar algunos ejercicios extras, y lo demás vamos a desarrollarlo ya en nuestra partida calificada, que ahora por esta vez solo van a constar de tres preguntas. Ya se van a dar cuenta ustedes de qué se trata. Por esta vez son tres chicos, van a leer bien. Luego, antes de culminar la clase les voy a explicar de qué se trata, ¿bien? Vamos a situarnos en la página 106 de nuestro libro. Por favor, los que no tienen libro, en la opción tareas he colocado, junto con la clase que es un pequeño ejercicio, o la clase de hoy 23, está puesto las páginas de los libros. Para aquellas personas que no cuentan con su libro, pueden sacar la impresión. Si tienen la posibilidad para que puedan desarrollar juntos. Si no, no hay problema chicos, no es una obligación. ¿Perfecto? Bien, vamos a situarnos en la página 106 y leer lo que nos menciona. Dice, mis papás desean que estudie arquitectura, pero yo no quiero. A mí me gusta leer y escribir. Seré un escritor. Escribir no es sencillo. Antes escribía todo lo que se me ocurría. Y mis historias carecían de sentido. Por eso ahora me esfuerzo en organizar mis ideas antes de iniciar la redacción. Pregunta, ¿crees que los padres deben elegir la carrera de sus hijos? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que eso está bien? Bien, muchos de nosotros podríamos decir que sí, otros diríamos que no. Porque en realidad eso es una decisión que uno debería tomar. ¿Por qué? Porque de eso va a depender de cierta manera tu felicidad en el plano laboral. Depende de ti. Tienes que estar en un lugar donde te sientas cómodo, una carrera en la cual te sientas preparado. Y lo más importante es que lo disfrutes, que no lo veas como un trabajo. Si eso te apasiona tanto, pues allí le das. Y si no, pues por algo es. Entonces tienes que cambiarte de carrera. ¿Cuál debe ser la actitud de los padres ante las aspiraciones de su hijo? ¿Cuál creen ustedes que deberían ser las aspiraciones de los papás? Apoyar a sus hijos, ¿verdad? Apoyar en sus decisiones. Y hacer partícipe también de sus logros y, ¿por qué no? Tal vez de algunas adversidades. Es muy importante ello, chicos. Ya ustedes en su debido momento pasarán esta coyuntura y tomarán una buena decisión. A ver, ¿por qué se dice que no es sencillo escribir? ¿Por qué? Porque no podemos escribir todo lo que no se nos viene a nuestra mente sin antes tener un orden correcto. ¿Qué ejercicio debemos practicar para aprender a organizar ideas antes de redactar? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tener un plan de redacción. Pues precisamente ese es nuestro tema. Que es un ejercicio que consiste en organizar de forma coherente un conjunto de ideas sobre un tema determinado. Muy bien, ya hemos leído y hemos visto esto la semana pasada. Ahora vamos a desarrollar nuestro libro en la página ya 107. A ver. Dice, numera las siguientes imágenes según la secuencia lógica. ¿Cómo iniciaría? Y a ver, a ver para ustedes, ¿cómo iniciaría eso? Primero, ¿qué pasa? La gallina primero empolla. Primero come, ¿verdad? Primero tendría que alimentarse. ¿Podría ser así o no? No, ¿verdad? Primero de repente empolla, le sale su huevito, luego le salen ya, van naciendo. Luego tiene primero sus polluelos y por último ellos se convierten en gallinas. Identifica y marque con un aspa la alternativa que presenta la secuencia correcta de ideas según los títulos. El título es la simbiosis. A ver. Primero nos dice, juntos pueden hacer cosas que no podrían efectuar por separado. Dos, según su etimología significa vivir juntos. Dos, tres, el alga y el hongo dentro de un líquen son un buen ejemplo. Último sería cuatro. Otro ejemplo es la bacteria nitrogenada y las raíces del trébol. El orden correcto es alternativa B. Dos, uno, tres y cuatro. ¿Cómo quedaría? A ver, según su etimología significa vivir juntos. Juntos pueden hacer cosas que no podrían efectuar por separado. El alga y el hongo dentro de un líquen son un buen ejemplo. Otro ejemplo es la bacteria nitrogenada en las raíces del trébol. Muy bien. Siguiente, el petróleo y sus beneficios. Número uno, se encuentra bajo la superficie terrestre. Número dos, la gasolina es uno de los principales subproductos del petróleo. Tres, se extrae con maquinaria especial. Cuatro, el gas es otro subproducto importante. Cinco, el petróleo es un líquido oleoso menos denso que el agua y de color oscuro. Allí debemos iniciar con el número cinco, porque primero deberíamos colocar qué es, qué significa o de dónde viene. Si no hay etimología, primero el significado. ¿Qué significa el petróleo? Es un líquido oleoso menos denso que el agua y de color oscuro. Luego debemos explicar dónde se encuentra. Se encuentra bajo la superficie terrestre. Siguiente, debemos darnos cuenta. Se extrae con maquinaria especial. ¿Cómo se extrae? Después nos dice la gasolina es uno de los principales subproductos del petróleo. Y por último terminamos con el gas es otro subproducto importante. La mariposa. A ver, ¿qué pasa con la mariposa? Primero, las larvas u orugas de la mariposa pueden dañar las plantas cultivadas. Dos, su reproducción es por huevos que deposita dos veces al año. Tres, su metamorfosis comprende tres fases. Cuatro, es un insecto de alas de colores brillantes y llamativos. Y por último, durante la primavera se la puede ver revoloteando entre las flores. La respuesta correcta o el orden será la alternativa D. ¿Por qué? Vamos a leer y a ver si tiene concordancia. Primero debemos saber nosotros su significado. ¿Qué significa? Bien, ¿qué es la mariposa en su insecto de alas de colores brillantes y llamativos? Después vamos a hablar acerca de su reproducción. Su reproducción es por huevos que deposita dos veces al año. Después de eso, ¿qué sigue? Sigue el número tres. Su metamorfosis comprende tres fases. Entonces, las larvas u orugas de la mariposa pueden dañar las plantas cultivadas. Y por último, durante la primavera se la puede ver revoloteando entre las flores. Vamos a seguir. Ahora, esa es la página 107. A continuación, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio que es parecido a la práctica que ustedes van a ver ahora. Causa, ¿cómo es la causa? A ver, empezamos. Lo que debemos hacer primero, nosotros, como dice ahí, primero, con el número tres. Cueza las papas, pélalas y aplácelas como para puré. Después de eso, ¿qué hacemos? Luego, vierta jugo de limón, sal, pimienta y ají maría molido. Después, debemos mezclar todos los ingredientes vertidos hasta obtener otra masa. Finalmente, en un recipiente, coloque capas y agregue algún relleno, pollo, atún, pulpa de cangrejo, palta u otro, entre capa y capa. Y, por último, debemos hacer, añadir aceite y mezclar hasta que se forme una masa macejable. Ah, no, chicos, allí no, así no sería el orden, ¿no les parece? Como la A no sería el orden. No, porque no estaríamos terminando con la A, debemos terminar con la número dos. Claro, debemos terminar con la número dos. Entonces, el orden correcto será la alternativa B. Muy bien, la alternativa B. Vamos a leer, a ver. Primero, cueza las papas, pélalas y aplácelas como para puré. Después de eso, ¿qué pasa? Luego, vierta jugo de limón, sal, pimienta, ají amarillo. Después, añada aceite y mézclelo. Luego, mezcle todos los ingredientes. Y, por último, finalmente, en un recipiente con lo que capa se agrega algún relleno. La alternativa correcta es la alternativa B de bueno. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a aprovechar que nos encontramos en nuestro libro de razonamiento verbal para desarrollar esta página que es un texto, un pequeño texto que lo vamos a hacer rápido, ¿sí? El turismo espacial. A ver, ¿qué es el turismo espacial? Es una actividad comercial que consiste en llevar personas para su entretenimiento más allá de la línea del carmán. A 500 kilómetros de altitud, donde se considera que comienza el espacio, imagínense. Esta actividad aún se encuentra en una fase de maduración. Como todo negocio innovador, requiere una fase de aceptación por parte del público. Es cierto que el turismo espacial tiene demanda hoy en día, pero es necesario seguir creando una demanda sana. El costo elevado de los vuelos espaciales reduce enormemente el número de clientes potenciales. A medida que los vuelos turísticos espaciales se vayan realizando con normalidad y se mejore la tecnología, se reducirá el costo de operación, por lo tanto, crecerá el número de turistas. Más allá del uso del espacio con fines científicos, necesitamos realizar vuelos espaciales por muchos motivos. Uno es para fomentar la exploración del espacio y para reforzar futuros vuelos a Marte. Otro motivo es simplemente para diversión, que es una necesidad básica del ser humano. Ahora supone un problema grave para el turismo espacial. ¿La existencia de basura espacial? Claro. La contaminación espacial viene derivada de un mal uso que se le ha dado a las órbitas terrestres, especialmente durante un tiempo en que no había una regulación clara de protección medioambiental. En este aspecto, los cohetes y algunos satélites se desprenden de partes ya usadas para digerar peso. La mayoría de ellas se encuentran en la atmósfera y se queman, pero una parte queda en órbitas altas. Lamentablemente, ha habido casos en la que estos objetos han colisionado entre ellas, dispersando aún más la basura espacial. Aún así, muchos científicos consideran que la basura espacial no supone un problema para el progreso del turismo espacial. Lo que hemos leído nosotros a continuación es un texto expositivo. ¿Y qué es un texto expositivo? Es una clase textual que tiene como objetivo principal informar hechos o ideas de interés general sobre un tema a un público no especializado. El turismo espacial. ¡Qué interesante lectura, pequeños! A ver, vamos a desarrollar nuestras preguntas. Escribe V en caso de que lo anunciado sea verdadero y F si en caso fuese falso. ¿La contaminación espacial es ocasionada por los astronautas? No, falso. B. ¿Se considera que el espacio comienza a 100 kilómetros de altitud de la línea? No, o sí, verdadero. C. ¿El turismo espacial es una actividad científica y comercial? No, falso. Es turística. D. ¿La basura espacial podría ocasionar una colisión? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es informar? Eso es el propósito de un texto expositivo. ¿Qué más? ¿Cuál es el tema del texto? El tema es los viajes espaciales como actividad turística. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es que el turismo espacial es una actividad comercial que consiste en llevar personas al espacio ¿para qué? Para su entretenimiento. Tres, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿Consideras que el entretenimiento es una necesidad del ser humano como se afirma en el texto? Sí, ¿verdad? Porque es parte de su naturaleza. Siempre las personas, desde hace mucho tiempo, en un tiempo remoto, han buscado la manera de hacer lo posible para salir de la rutina, de repente divertirse. Y eso, por ejemplo, es un sano entretenimiento. Siempre y cuando no estén afectando en nada al espacio. En el texto se afirma que la basura espacial no supone un problema serio. ¿Qué opinas al respecto? No es cierto, ¿verdad? Debería tomarse una medida para regular y cuidar el ambiente. De todas maneras. ¿Crees que la solidaridad también se puede dar en el espacio? ¿Será importante? Sí, claro que sí. Sí, porque el planeta debe cuidarse de todas las formas. Además, nosotros debemos cuidar nuestro planeta. Si no, imagínense. Imagínense, chicos. Esa lectura fue muy entretenida, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría viajar por el espacio? ¿A quién no le gustaría? A todos. Pero deben hacerlo con su debido cuidado. Muy bien, chicos. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es, los que tienen el libro, desarrollar en su libro. Los que no y tienen la posibilidad de sacar la impresión, podrían hacerlo. Si no, no hay problema. Lo importante es que copien la clase que está en la opción tareas. No hay tarea. La única tarea es que copien la clase y desarrollar las preguntas de acuerdo al tema. Son tres preguntas que son ejemplos para que ustedes marquen la alternativa correcta de cuál sería el plan de redacción. Perfecto, chicos. Traten de leer bien, en lo posible. Recuerden que vamos a iniciar primero con la parte más importante para ir de repente a la menos importante. O si nos hablan de fechas, ver las fechas exactas para no confundirnos. Perfecto, chicos. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho y espero que puedan desarrollar sus actividades.